Darcy DJ Darcy DJ Te quiero por tus lindos ojos mi amor Te quiero por tu dulce voz Te quiero por tus suaves manos mi amor Que siempre me da su calor Te quiero por tus lindos ojos mi amor Te quiero por tu dulce voz Tu grita y tu sonrisa mi amor Por todo te quiero mi amor Corazón, eres mi tesoro La mujer a quien yo adoro Hoy te doy un amor sincero Te lo doy porque a ti te quiero Alma de mi existencia eres Y siempre lo serás Aunque pasen los años, años Conmigo vivirás Alma de mi existencia eres Y siempre lo serás Aunque pasen los años, años Conmigo vivirás Y siempre lo serás Ven a mi existencia eres Te quiero por tu dulce voz Y siempre lo serás Enseñame la música Te quiero por tu dulce voz Y siempreInstно Y siempre lo serás Enseñame la música El amor Corazón, eres mi tesoro, la mujer a quien yo adoro Hoy te doy un amor sincero, te lo doy porque a ti te quiero Alma de mi existencia eres, por siempre lo serás Aunque pasen los años, años conmigo vivirás Alma de mi existencia eres, por siempre lo serás Aunque pasen los años, años conmigo vivirás Conmigo vivirás, conmigo vivirás Alma de mi existencia eres, por siempre lo serás Gracias DJ